Muy buenas noches, mis hermanos y hermanas de la familia Vicentina. Y saludos desde la Vía de la Conciliación, la calle que lleva hacia la Piazza de San Pedro, aquí en Roma. Saludando otra vez más desde aquí, un poco más distante que la última vez, porque hay mucha seguridad en torno al Vaticano en este momento. Y también un poco más tarde en la noche, porque hemos querido hacer esto en un ambiente de Navidad, una noche buena. Y ciertamente ese es el mensaje que quiere dar, de una noche buena para todos nosotros. Especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo en nuestro mundo. Nosotros como cristianos estamos llamados de celebrar no solamente el nacimiento de Jesucristo. Este es un evento que recordamos con muy buena memoria y con muchos cantos y alegrías. Un momento muy importante especialmente para los niños y las personas de muy buena fe. Pero sabemos bien también que este tiempo es para ayudarnos a prepararnos por la segunda venida de Jesucristo. Donde Él va a traer al mundo junto con toda la colaboración que nosotros podemos brindar un mundo nuevo. Cielos nuevos y tierra nueva, como nos dice la palabra de Dios. Cielos nuevos y tierra nueva, como nos dice la palabra de Jesucristo. Regresamos nuestra casa, una cama caliente, podemos dormir tranquilamente. Pero ellas van a estar viviendo, durmiendo en el frío y con la inseguridad de toda la noche. Es un contraste fuerte que algo que deben ir recordando a todos nosotros como cristianos. En que tenemos que hacer algo, la solidaridad, para con la gente especialmente más humilde. Los que viven en la periferia de nuestros mundos, los que viven marginados. Estamos en un tiempo cuando tenemos que ir promoviendo lo que es el reino de Dios. Un reino de paz, de justicia, de amor. Y va en contra de todo lo que es la injusticia, lo que es la opresión, lo que es la guerra, lo que es el terrorismo. Tenemos que dejar a un lado todo este sentido de miedo que está siendo creado por estas situaciones de tensión y violencia y terrorismo. El temor, el miedo nos paraliza. No nos permita ser libres dando nuestro amor a Dios y creando un mundo mejor, lleno de paz. Pero vamos a hacerlo. Y podemos hacerlo juntos como familia vicentina especialmente celebrando este año de la colaboración. Y quiere decir a todos ustedes que tengo una buena Navidad. Uno lleno de paz, de amor, de alegría. No solamente al lado de sus familiares, de los de sus asociaciones y de sus comunidades, pero también al lado de nuestros amos y señores, los pobres, que merecen una buena noticia. Y eso es lo que es la Navidad para nosotros. Una buena noticia que nuestro Dios está entre nosotros, traiéndonos la paz, el amor, la alegría y la justicia. Que Dios le bendiga a todos. Que Dios le bendiga a todos.